Señoras y señores, ya estamos ya en la gran final, último bloque para decidir quién se va a llevar los 4 mil pesos de ropa en el asturiano y quién se va a llevar los mil pesos de ropa en el asturiano y también en la cantada va a haber mil pesos de ropa en el asturiano. Gracias a toda la gente. Si tú quieres venir a cantar o a bailar, inscríbete al 83716664. 83716664. No marques ahorita porque Sandra no trabaja los domingos. Siente semana, llega tarde. ¿Quién sigue? Dice. Tiempo. Claro, te la bañas. Cuando pasa el cantante ya sabes que hay que ponerle una canción. Porque a los que vienen a participar si les pones pura crema y a mí, que tú sabes que yo la música la traigo por dentro y puedo bailar con la señora. ¿Cuál es su nombre, señora? Manuela Gutiérrez. ¿Doña qué? Manuela Gutiérrez. Doña Manuela Gutiérrez. ¿De dónde es usted, doña Manuela? De Emisión de Guinalá. De Emisión de Guinalá. Salud para toda la raza allá en Guinalá. Con mucho cariño. ¿Casada? Soy viuda. ¿Viuda? ¿Cuántos hijos? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Ya le hicieron abuela, no? Tengo once nietos. Once nietos. Salud para todos que van a estar. Mi abuelita está en la tele. Qué chido, qué bueno que vino a proyectarse. ¿Y qué canción va a cantar? Mi destino fue quererte. Mi destino. ¿Esa de quién es que no me acuerdo? Pues no me acuerdo el compositor, pero fue un éxito de Flor Silvestre. De Flor Silvestre. Vamos a escucharla porque la verdad no me acuerdo. Pero la verdad, soy muy malo para los nombres. Se me olvida. Se me olvida. De repente les cambio el nombre a la gente. Por eso he terminado con varias novias porque les cambio el nombre. Pues es un defecto que tengo. A ti ya se te ve el labio. Se me van las cabras. Pero bueno, continuamos aquí en A Toda Tarde, señora. Ah, no, no. Perdón, perdón. Estoy diciendo, estoy diciendo. Estoy diciendo. Es que pensé que era la morocha. ¿Quién sigue? ¡No, F.C.! Ay, qué suerte tan negra y tirana en la mía, al haberte encontrado a mi paso una vez. Tan feliz y contenta que sin ti vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Hasta que una mañana fue tanta mi vida, el destino te enviara mi suerte a cambiar. Al instante sentí que tu imagen querida, ya jamás de mi mente se habría de borrar. Tiempo aquel tan alegre de mi primavera. Perdón, 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 pero ¿de qué? Traigo la final y el tiempo se nos está yendo, Charly. Excelente, excelente voz. Muy buena cuadratura. Todo muy bien. Muy bien. Pásele de aquel lado con los cantantes. De una vez, Charly. Pásele para de aquel lado. Pásele. Voy con ellos, Charly. Oye. ¿Ya lo tienes o no? Sí, pero ¿cuánto vas a dar de premio, dices? Entonces, ¿son mil pesos al ganador de ropa de cantantes? Mil pesos. Mil pesos a los del baile. Oye, es que estoy en aprietos. Mira, tengo a dos participantes que la realidad sería muy difícil decidirme. Y yo creo que sería un empate. No sé si les des 500 y 500. ¿Se podrá? Pues si ellos están de acuerdo, sí, sí. Nomás que no sea la chava porque yo ya negocié con ellas de salir. Sí, sí, sí. No, mira, a mí me gustó mucho. Ganadores para mí sería la señora, la última señora que cantó. Sí. Y el señor que cantó la pieza de los Freddys, el señor del sombrerito. ¿Verdad? Serían los dos ganadores. ¿Qué les parece si mejor se llevan un cobertor a Borregão? ¿O quieren los 500 pesos? Como ustedes quieran. ¿Eh? 500 y 500. 500 y 500 de ropa las soluciones. Sale. Ya está. Entonces, perdón. No me abrazó porque no quiso. Aquí estoy. Yo soy materia dispuesta. Mira, mira, mira. Gracias por venir, ¿eh? La verdad, gracias. Y ya saben que en dos, tres meses pueden venir. Pero acuérdense que aquí nomás se presentan los grandes.